Pues ahora os voy a hacer un regalo de fin de semana. Quiero que veáis este vídeo. Nuestro hijo Peter tiene 11 años, casi 12. Peter tiene una discapacidad que se llama espina bífida y vino a casa cuando tenía un año y dos meses. La espina bífida es una malformación que se produce en la parte baja de la espalda. Tuvieron que intervenirle nada más nacer para meterle una válvula en la cabeza. Leyendo su historia al médico te daba muchísima ternura de pensar que había estado allí en el hospital solito. Todos los hijos, incluso los biológicos, tienen sus dificultades, tienen sus momentos difíciles. La vida a veces, incluso también con los hijos biológicos, te van viniendo de una forma que tú de alguna manera no controlas. Ha sido una forma inesperada de recibir un hijo y ha sido tan hermosa que no la cambiaríamos por nada. Él es realmente uno más. Peter, con su limitación, verle alegre, verle con capacidad de superación, verle disfrutar de los amigos, verle con energías por vivir, pues es una provocación continua. Sobre todo cuando uno se da cuenta, dices, ostras, pues la vida se puede vivir en cualquier circunstancia. Para acoger o adoptar a un niño, en realidad para recibir a un hijo, no hace falta ser una familia perfecta, ni una familia ideal. Basta ser una familia, porque todos hemos nacido en familias imperfectas. Todos hemos sido acogidos y educados por familias imperfectas, y sin embargo nos han ayudado a crecer. Tenemos, y yo creo que Peter, vamos, estoy convencido, que Peter también tiene un agradecimiento tremendo a sus padres biológicos. Él no los conoce, nosotros tampoco los conocemos, pero hemos crecido aprendiendo el gran regalo que ha sido que los padres de Peter le hayan tenido. Ellos no han podido acompañarle, no han podido tenerle, no han podido criarle, pero Peter está aquí gracias a ellos. Vaya regalo el haber tenido a este niño, que ahora mismo es un niño feliz, y las circunstancias en las que están, que son las que le han tocado vivir a él. Me gustaría compartir que, a pesar del problema que tengo, que lo que me gusta en la vida es disfrutarla, disfrutarla con mis amigos y con mi familia. Qué bonito. Menudo regalo, Peter, menudo regalo de vídeo nos ha hecho Juan Guerrero y su mujer, que son los padres de Peter. Juan, bienvenido. Hola, Isabel, buenas tardes. Quiero decir que el vídeo no lo hemos hecho nosotros, nosotros nos han grabado, pero son otros los protagonistas los que han tenido la iniciativa de hacerlo. Bueno, quiero decir, el haber tenido la capacidad de decir, venga, vamos a contar, que salga nuestra historia y que la conozca la gente, ¿no? Porque yo creo que de estas cosas no se habla nunca. Qué bonito lo que dice Peter y lo que decís vosotros, ¿no? Gracias a esos padres, a esa madre que ha tenido, a ese niño que venía con espida bífida y que ahora es feliz gracias a alguien como vosotros, a sus padres adoptivos. Pues sí, bueno, ahí en vídeo está dicho todo. Yo quería decir un par de cosas. Por un lado, que esto ha salido de una iniciativa de varios universitarios, entre ellos están dos hijas nuestras, que lo que querían era, pues ante lo que han vivido en su casa y han visto en casas de amigos, poner delante que la vida tiene valor, ¿no? Y ante muchas conversaciones que hay sobre temas de actualidad, pues poner por delante hechos que tengamos como referencia cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de si merece la pena vivir, cuando hablamos de una discapacidad, etc. Y la segunda cuestión, ¿no? Decías que querías contar dos cosas. Sí, sí, bueno, esa es la primera que quería destacar. Y la otra, quería decir que realmente la experiencia nuestra pues se repite en muchos sitios, o sea que no es una cosa muy... Bueno, es extraordinaria en cierto modo, pero no tanto porque existen muchas experiencias de acogida y de experiencias no solamente de hijos adoptados, sino biológicos, donde la experiencia en la familia, pues es una experiencia de bien, ¿no? Una experiencia donde la gente que a lo mejor no tiene una enfermedad llamativa como la de pita, pero tiene una dificultad, pues en una familia los chicos salen adelante y, digamos, pueden tener una vida digna que es a la familia. Pues Juan, muchísimas gracias por este vídeo, a tus hijos, a los que han tenido la iniciativa, que es una gran iniciativa, y un abrazo enorme de parte de todos. Yo quiero animar a la gente a que lo difunda y que vendrán siete vídeos más las próximas semanas. Venga, pues gracias Juan y un abrazo enorme.